Sobre las 4 y 55 de la mañana, de la tarde perdón, sobre la hora límite. Recordemos que el alcalde se posicionó el 27 de noviembre y los cuatro meses que da la ley se cumplen hoy. Nosotros, nos corresponde ahora hacerle estudio de unidad de materia y de legalidad. Es una tarea que le corresponde a la presidencia. Una vez surtido este trámite se designará ponente. El ponente tiene de 3 a 10 días para hacer su estudio. El ponente tiene 10 días más prorrogables también por la plenaria. Y posterior a eso de que se dé el primer debate, si es aprobado en comisión, pasará a plenaria al cuarto día. Todo esto debe ser en concordante con la ley 152, que da plazo máximo de 30 días para aprobar o improbar este plan de desarrollo. ¿Se tomará el tiempo suficiente en la corporación para hacer el análisis como se lo tomó la administración? Nosotros somos partidarios de que hay que hacerle un análisis responsable y un análisis político también objetivo. ¿En qué sentido? En que la corporación debe analizar muy bien la propuesta de gobierno que le presentó al electorado versus lo que está contrastado en ese documento, Plan de Desarrollo 2018-2019. Y también hay que hacer un análisis presupuestal de que si las metas que plantea el gobierno municipal en ese documento son realizables o alcanzables en estos 21 meses que ya quedan de gobierno. Ustedes han planteado varios concejales que pedían celeridad en la presentación del Plan de Desarrollo. Ahora que lo tienen, ¿van a tener la misma celeridad o van a demorarse un poco? Nosotros tenemos la intención de ser los más responsables con el estudio de este documento. No es un documento fácil, son muchos sectores, hay cerca de 14 o 15 sectores de inversión social que tienen que analizarse y esperamos que sean metas alcanzables, realizables, sobre todo en este marco que existe. Un marco de gobierno atípico, un marco en donde solo quedan, repito, 21 meses de gobierno y la ciudad espera que lo que apruebe el Consejo sea realizable en nuestra ciudad. ¿Conoce algún documento previo, un borrador de este Plan de Desarrollo como para ir avanzando en la discusión? No, hasta ahora lo vamos a conocer por primera vez y los concejales lo conocerán una vez surtido el análisis de legalidad y de unidad de materia. De otra parte, Presidente, ¿finalmente llega hoy otro proyecto de acuerdo, el primero de este año, al Consejo Municipal? Es el primero de sesiones ordinarias, ya en sesiones ordinarias nos han convocado por otro proyecto, pero sí, básicamente, como lo dijimos en días pasados o en la instalación de estas sesiones ordinarias, este es el proyecto más importante de estas sesiones ordinarias y es el proyecto más importante en este momento por tratarse de un Plan de Desarrollo para un periodo de gobierno atípico. ¿Han expresado ustedes la preocupación y el malestar un poco de que no se han presentado iniciativas en este tiempo que son fundamentales para ir avanzando en el desarrollo de la ciudad? Sí, claro, ese malestar ha existido. De alguna u otra manera comprendemos que las opiniones de las diferentes bancadas se han dado por los medios de comunicación, por sus propios medios virtuales y en eso la prensa ha jugado un papel importante porque le ha dado vía libre al planteamiento de las ideas de cada una de las bancadas y de cada uno de los concejales acá en la corporación. Presidente, son cerca de 500 páginas que se entregan en este Plan de Desarrollo y definido por el fallo del Tribunal Administrativo de Tazanare, el caso Seiva, ¿cuál será el tema puntual de mayor importancia en este Plan de Desarrollo? Bueno, varios temas hay de importancia. Primero, el servicio de aseo. Yo creo que ustedes han cubierto lo que ha pasado en el relleno sanitario del cascajar. Es una problemática todavía latente y que se debe superar en estos 21 meses que quedan. Otro tema que aqueja mucho a la comunidad es el tema de seguridad ciudadana y convivencia. Y en el caso específico de Seiva, el tribunal emitió un fallo que es bastante claro. Le da un tiempo perentorio al gobierno para que tome la decisión. La corporación tomó una decisión en el año 2015 basado en unos estudios técnicos que daban vía libre a una empresa industrial y comercial del Estado. Hoy, a mi juicio, el gobierno tiene que ser muy rápido y muy célebre porque tiene cuatro meses para decidir. Y el mismo tribunal le dice que tome las acciones pertinentes si decide cambiar de modelo. Entonces, creo yo que la tarea que tiene el gobierno en materia administrativa para operar esos servicios públicos es bastante fuerte y es una responsabilidad bastante alta. Pero ustedes también como concedales tienen que aprobar o reprobar, ¿no? Lo que dice el tribunal es que sea la decisión que tome la administración y si requiere darle trámite en la corporación, se le dará trámite. Lo que siempre hemos reacabado en esto es que no podemos obligar a votar sí o no a los corporados. Podemos darle trámite, es decir, poner en discusión los proyectos que el gobierno municipal crea necesario para administrar estos recursos. Presidente, ¿hay un ambiente, hay muy buena disposición o hay un ambiente enredecido en la corporación frente al plan de desarrollo? Pues yo veo que hay disposición de diálogo, hay controversia. Eso es sano para la democracia y para el debate político.